El 14 de marzo de 2020 se confirmaron los primeros dos casos de COVID-19 en Jalisco. Se trató de dos mujeres de Zapopan que habían viajado al extranjero y desde entonces no se han dejado de reportar casos y muertes en los 125 municipios del estado. El gobierno de Jalisco determinó como parte de las medidas para prevenir contagios mantenerse aislados durante cinco días hasta el martes 24 de marzo del 2020. Sin embargo, esa fecha se aplazó y se aplazó hasta que en mayo de ese mismo año la misma gente estaba cansada del confinamiento, del cierre de las actividades económicas y del cierre de las escuelas. En abril, el gobernador Enrique Alfaro reiteraba que era obligatorio permanecer en casa salvo quienes eran parte del personal esencial. Jalisco inició el quédate en casa 23 días antes que el resto del país. Especialistas cuestionan que esta medida no fue acertada debido a que la gente se cansaba antes y la actividad económica resultó con millonarias pérdidas. Se suspendieron las clases presenciales, cancelación de eventos masivos, suspensión de ceremonias religiosas colectivas, refuerzo de medidas sanitarias en terminales aéreas y camioneras y el cierre temporal de bares y centros de entretenimiento. Otra de las decisiones que fueron cuestionadas en múltiples ocasiones al paso de los meses y cuando se iban abriendo las actividades económicas y sociales era que las escuelas seguían encerradas. La directora general de salud pública de la Secretaría de Salud, Gabriela Mena Rodríguez, detalla las etapas iniciales de la contingencia. Nosotros, incluso sin tener casos confirmados, desde el día 12 de marzo se instaló la mesa de salud, el 13 de marzo se dice, bueno, pues se van a cancelar las clases y a partir de ese momento se canceló toda esa actividad social que se tenían en partidos y en algunos otros eventos masivos. En esas fechas, la Universidad de Guadalajara también instalaba la mesa de situación para el coronavirus, en donde advirtió sobre un periodo crítico de contagios en los próximos días, situación que así fue. La estrategia radar se implementó a la entidad a un mes de estos primeros casos, en coordinación con el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara. La disponibilidad de pruebas ayudó a que el subregistro fuera menor que en el resto del país. Nosotros podríamos tener alrededor de tres a cuatro más casos por cada positivo, dado que te digo, la oferta ha sido tanta, incluso se han incluido los privados, donde, bueno, si la gente no accede a algún lado público, pues puede acceder algún privado y cada vez el número de privados que se agregan a la estadística radar, pues son mayores. Entonces, creemos que nuestro subregistro podría ser menor, aunque, bueno, no existe la duda de que pudiéramos tener algunos otros. A dos años de la llegada de la pandemia a la entidad, se han aplicado ya más de 10 millones de dosis de vacunas anticovid. La primera se aplicó el 12 de enero de 2021 al personal de salud de primera línea, y de ahí siguieron los otros sectores de la población, como los adultos mayores de 60, en donde, por cierto, la distribución de la vacuna al principio fue muy torpe, debido a la falta de coordinación entre el Estado y la Federación, sobre todo por la falta de experiencia de esta última, quien llevaba la batuta en la campaña de vacunación. Mientras que en abril del 2021 se implementó el modelo Jalisco para solicitar la cita de vacunación y esto agilizó la aplicación de la vacuna con la instalación de los macromódulos. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.